Ya saben amigos que siempre es importante medirse en todas las acciones que uno toma respecto al dinero por ejemplo como es este caso de la obra. A continuación le vamos a presentar algo también interesante. Ya que hemos conversado un poco con el gerente regional de trabajo sobre este registro nacional de construcción civil al cual las empresas pueden acceder para saber perfectamente a quienes están contratando para ejecutar estas obras. La Mbayeque es la tercera región en el país que insta ahora el registro nacional de trabajadores de construcción civil. Para hablar con este tema nos encontramos con el ministro de trabajo y promoción en el empleo, Daniel Mauratti. Bienvenido. Cuéntanos un poco sobre este proyecto aplicado por su despacho. Mire, en realidad eso es una gran necesidad que tenemos en el país. Ya el problema de la violencia en la construcción civil se ha vuelto insostenible y por eso que se han establecido los registros de los sindicatos, registro de las obras y registro de los trabajadores que es lo más importante en realidad. Este registro nos va a permitir identificar a todos los trabajadores ¿para qué? Para cuidarlos, para protegerlos de las mafias, de los delincuentes que a veces se infiltran en esta actividad pero no solamente para eso sino también para poder capacitarlos y finalmente insertarlos. La propuesta del Ministerio de Trabajo es que hacia el 2018 el 100% de trabajadores de construcción civil en todo el país estén plenamente identificados y certificados. En el caso de Lambayeque, se estima que los 6.000 obreros de los 24 gremios de la región cumplan con esta exigencia hasta fines de este año. En términos sencillos, el obrero que desea seguir trabajando en construcción civil deberá estar inscrito en el registro nacional. De esa manera, marca distancia con los grupos delictivos dedicados a la extorsión a empresarios constructores pero además logra la habilitación como obrero asegurando su continuidad laboral. Este requisito, más que un deber, ahora es una obligación resuelta mediante resolución 146-2015 del Ministerio de Trabajo. Los buenos sindicalistas también están de acuerdo en que los trabajadores tengan una identificación porque cuando se infiltran en los sindicatos las mafias o los delincuentes perjudica también la dirigencia sindical. De manera que en esto hay un consenso absoluto y por supuesto los empleadores también porque van a tener la oportunidad de contar con un registro de todos los trabajadores de construcción civil donde ellos van a poder escoger para las obras que van a ejecutar. Para registrarse en este padrón, los obreros no deberán realizar ninguna inversión. Todo el proceso es gratuito. Lo único que necesitan es apersonarse a la sede de la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque y presentar sus certificados de antecedentes policiales, judiciales y penales. Pero atención, no es necesario que los obreros presenten su carnet en obras cuya inversión no supera el 50% de una unidad impositiva tributaria. Las obras que no superen los 160 mil aproximadamente no necesariamente van a necesitar aplicar en esas normas. ¿Construcciones caseras, domiciliarias? Sí, o sea, si alguien está construyendo un cuarto, una habitación o su terraza, eso no va a ser necesario que apliquen este registro. El registro se acreditará mediante carnet y tendrá una vigencia de dos años, pudiendo ser renovada por el mismo periodo. En los próximos meses, personal del Ministerio de Trabajo realizará inspecciones en obras para supervisar el cumplimiento de la norma de los obreros y las empresas contratistas. Gracias por ver el video.